bueno esto se supone que está grabando si confirmo está grabando muy buenas a todos wargamers en el vídeo vamos a hablar acerca de quemarse y no con un mechero sino estar muy quemado estar muy fastidiado un poquito más de autoayuda o autoconvicción o bueno yo os cuento mi caso o la película la aventura y luego vosotros vais aquí contando y para ello pues bueno vamos a usar alguna lista, alguna cosilla, alguna cosa que vamos a implementar mucho en estos vídeos y que están haciendo que bueno me retrase con la emisión o programación de contenido y es porque quiero intentar hacerlo un poquito mejor con los medios que todavía tenemos, cada día esto va a peor, vale vamos a dejarlo así pero bueno hay cositas como por ejemplo esto de aquí, listados de powerpoint en los que en el otro canal estoy implementando y funcionan muy bien así que vamos a intentar hacerlo aquí quemarse en el juego, vale quemarse en el juego, no quemarse con un dedal o quemarse, pero esto se puede aplicar también a muchos otros, mucha otra terminología podemos aprovechar quemarse en el trabajo quemarse en la edición de vídeos quemarse en el canal de youtube quemarse en aguantar a cuatro listos quemarse en muchos aspectos pero hoy, hoy vamos a centrarnos en el juego ¿por qué digo quemarse en el juego? voy a plantear la historia verídica que me ha sucedido y luego la patada en el culo que le voy a dar a más de uno si eres tú pues ya sabes me dejas un comentario y si no pues te suscribes para saber más información acerca de todo esto eh, sí, botoncito, suscribir ese de ahí, ese de ahí abajo, vale bien, os cuento cómo va la cosa durante dos o tres días ha habido gente que pues parece que ha dicho que están muy quemados porque no pueden jugar están muy quemados porque han visto que los torneos no van a ser como otros juegos que se han metido que vienen de otras ligas en las que, bueno hay diferentes tipos de premios y demás historias y claro, cuando a la gente le dices que debido a todos los problemas que ha habido en diferentes situaciones con los juegos y demás aquí, en el ámbito general se decidió en su momento que lo que íbamos a hacer o lo que iba a hacer la comunidad es el ganador obtiene un trofeo tiene pues eso el mérito el respeto de todo el mundo ganador o ganadores pero que no hay premios económicos tenemos una cosa llamada sorteos puede ser el último y aún así llevarte un premio de hecho hay un premio para el último que es la cuchara de palo de hecho hay hay algunos sitios en los que no es una cuchara de palo es otra cosa y hay hostias por ellos por ejemplo el MTS el Mangurrian Tournament System ya que en el que el premio del más inútil de todos es un Lomaco Lomaco ibérico vale y hay hostias por ellos un saludo a Oscar y a los Mangurrianos y Mangurrianas porque volveremos volveremos el año que viene sí cuando nos liberen de todo esto bueno pero lo dicho no hay que quemarse en el juego el juego es para jugar el juego es para pasárnoslo bien y como vale el temazo que estoy escuchando y que vosotros seguramente no porque bueno yo que sé ordenador poderoso interesante bueno o sí o sí se escucha suscríbete bueno vamos a ver un poquito más de lo que pone por aquí competiciones sanas una de las razones por las que tenemos el tema de hacer sorteo todo es básicamente para hacer un poco de limpieza de trolls limpieza de trolls hay mucha gente que le gusta jugar y hay mucha gente que le gusta bueno pues hay gente que tolera el que le meten una paliza o a veces no le gusta que se le pitorrene encima bueno ya sabéis que conseguimos con esto pues hacer un poco de limpieza y mucha gente que es una limpieza sana jugar para divertirte jugar para pasártelo bien jugar porque es un juego es una forma de desestresarte es una forma de relajarte si lo que quieres es encabronarte por decirlo así y soltar arena y pegar gritos pues lo mejor que puedes hacer es practicar un deporte y si no puedes acabar como más de uno con un saco de boxeo en casa y descargas ahí tu libertad pero bueno vamos a ir otra vez a que todos dejamos la guerra para el tablero de juego los dados las miniaturas y cuando acaba la partida nos tomamos una cervecita o nos tomamos un refresco y lo llevamos todo bien lo llevamos todo de maravilla que es como tiene que ser ¿de acuerdo? obviamente este es un vídeo en el que voy a enganchar con otras cosas que tenía yo perdidas por ahí como son los principios activos de lo que es el hobby monta pinta colecciona y juega aunque en este caso vamos a expandirnos más por ahí debería haber alguna lista de reproducción con algunas cosas que hemos hecho en cuanto a montaje como montar miniaturas etc pero vamos a intentar expandirlos más con conversiones si vamos a darle a conversiones vamos a seguir dándole a conversiones porque también hay más vídeos os voy a intentar montar una lista de reproducciones que se llame exactamente como que más en el juego el primer vídeo será este y luego algunos otros vídeos que hemos hecho durante toda la época los más de 1900 vídeos que hemos hecho entre directos y normales en el canal y bueno pues hablaremos de todo esto de acuerdo conversionar pintar montar trucos cosas a tener en cuenta y más cosas que vamos a ir creando y generando otro de los puntos clave aquí hemos dicho es monta la miniatura conversiona es una buena forma de quitarte de esquemarte de relajarte de empezar a activar tu zen ¿vale? mejora una vez que has empezado a pintar una de las cosas que ayudan muchísimo es ver cómo vas y vas y vas mejorando para eso tenemos una cosa en este canal llamada el reto pintura que parece una tontería pero hay mucha gente que ha ido mejorando y se nota se nota se siente que hay gente que ha empezado a aprender a pintar y a motivarse a mejorar todavía con todo lo que le hemos estado sugiriendo perdón no iba a decir sugestionando pero sugiriendo ¿vale? con cosas cambios y demás obviamente ahí está todo ese mejora juega coño ahora no podemos jugar ¿vale? ahora hay opciones alternativas como puede ser que echar partidas a través de aplicaciones online echar partidas a través de programas online o echar partidas en el ámbito de tu tienda local entre 4 o 5 personas pero aún así estás tirando los dedos estás pasándotelo bien yo estoy pasándomelo bien en grande con el otro canal empezando a activar todo lo que es esa teoría todo ese ese intríncules el tener que estudiarme los codecs para sacar un poquito el tener que estudiarme otros canales de youtube en los que se están haciendo análisis técnicos y trayéndolos aquí al canal más o menos intentando explicarlo en mi propio idioma un idioma que si yo entiendo yo creo que casi cualquier jugador va a entender también entonces puede ser divertido puede ser muy interesante pero lo más importante lo más importante lo más importante es el último punto que es el de disfruta ¿vale? disfruta hay mucha gente que disfruta montando miniaturas hay mucha gente que disfruta pintando miniaturas hay mucha gente que disfruta jugando miniaturas jugando con miniaturas suena muy mal pero jugando con miniaturas pero también hay mucha gente aunque no lo parezca que disfruta simplemente acaparando cajas pues da igual con lo que disfrutes con lo que disfrutes perdón hazlo hazlo lo que no puedes hacer es quemarte con algo lo que no puedes hacer es ser un capullo ¿vale? sobre todo en general o sea si lo haces tú solo y estás en tu casa encerrado y no te ve nadie pues haz lo que como si quieres y en calzoncillos por la casa pero cuando vas en comunidad y este es un canal pensado e ideado para crear comunidad tienes que intentar agarrarte y darle caña al asunto ¿vale? yo durante un par de días me he quemado con diferentes cosas que han pasado en diferentes circunstancias no tiene por qué ser con el canal pero estaba demasiado quemado como para meterme aquí y sabía que no iba a disfrutar de esta experiencia porque aquí cada vez que emito por la noche cada vez que subo contenido cada vez que hago un vídeo la idea es disfrutar con ello ¿vale? porque esto es mi única forma en este momento de transmitir mi pasión a vosotros y recibirla de vuelta con los comentarios así que si te ha gustado el vídeo déjamelo en comentario si eres nuevo en el canal visita todo lo que te he dejado por ahí a ver si te interesa si es así suscríbete hay un botón muy gordo que se llama suscríbete 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 aquí este 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 suscríbete ¿vale? activa la campanita de notificaciones y nos vemos por la noche y si te gusta Warhammer 40.000 y si te gustan las células armaduras mi segundo canal Málaga Wargames no sino Max Warhammer 40.000 creo que es ideal para ti y sigo haciendo vídeos ya sabéis que la idea es que tengáis contenido a diario en ambos canales muy jodido de hacer lo voy a intentar mantener por lo menos 5 vídeos a la semana en cada uno de los dos canales mínimo y todos los directos que se puedan ¿de acuerdo? nos vemos por la noche nos vemos a las 11 de la noche aquí en el canal y durante el día en los otros dos así que ya sabéis uníos visitadnos y nos vemos también hay una gran lista de gente que coopera con el canal y que a veces tienen sus propias cuentas de Instagram sus canales sus cuentas de Twitch lo que sea mirad si os gusta su contenido seguidles también ¿vale? os deseo unas felices fiestas felices puentes si no me veis más y si no que si me vais a ver seguro pues nos vemos por los bares y si no aquí ¿qué vamos a hacer? en el Hostal Malawar Games gracias por todo gente y un placer como siempre como siempre como siempre como siempre os pido que os quedéis dos segundos más ¿por qué? bueno pues que porque voy a contar una cosa y esa cosa es un agradecimiento un agradecimiento si estás en esta lista un agradecimiento si has formado parte de esta lista y un agradecimiento si tienes pensado en un futuro formar parte de esta lista toda la gente que colabora con el canal miembros de YouTube patrones suscriptores de Twitch así como las tiendas amigas que están abajo recordaros una vez más que hay un sorteo perdón por una o dos cajas indómitus veremos a ver si es una caja indómitus o dos medias cajas indómitus con su reglamento cada una a cualquiera que participe en cualquiera de las opciones durante este mes y se sortea el mes que viene pero aparte va a haber un sorteo abierto en Reyes para cualquiera que vea los vídeos y está atentos a esos vídeos ¿vale? nos vemos gente gracias por todo y os dejo por aquí un par de vídeos ¡Chao!